¡Suscríbete al canal! y las generales de algunos de estos presuntos miembros de las Maras, los cuales son requeridos por la justicia de su país y la justicia internacional. Luis Ernesto Calderón Martínez, tiene 31 años de edad, nació en Sonzonate, El Salvador, mide 1,70 metros de estatura, es calvo y es requerido por el delito de homicidio agravado. Mario Alfredo Martínez, tiene 33 años de edad, nació en San Miguel, El Salvador, mide 1,60 metros de estatura, es buscado por el delito de homicidio agravado. Si usted tiene información sobre estos extranjeros, comuníquese a los números de la Policía Nacional, al 104-511-9339 y al 511-9081. Habrá reserva de la identificación del informante. Luego de que el presidente de Estados Unidos decidió no renovar el TPS, podrían ser deportados unos 200 mil salvadoreños. Con esta decisión surgen alertas en sectores de la sociedad panameña sobre una posible masiva migración de salvadoreños en Panamá. Algunos de ellos podrían ser estos delincuentes, por lo cual se le solicita a la población panameña de tener conocimiento y llamar a los números de la Policía Nacional. Les informó Linda Brown.